Me persigue... Vale, ya está. No pasa nada, no pasa nada. ¡Buenos a todos! Suerte que T85 llegué y aquí estamos con el Warrior en el episodio... 6, puede ser... No estoy seguro, la verdad, pero bueno, lo voy a decir en el título, así que no hay problema. No hay problema, no hay problema. He dado cuenta que llevo bastante tiempo en subir esta serie y quiero que termine pronto. Pronto... XD. A ver, a ver lo que me ha dado esta... gran... serie. Ah, vamos a ver. Estamos al nivel 42. A 58 del 100. Ya falta menos, ya falta menos. Y próximamente el legión al 110. No está mal, no está mal. Not bad. Estoy aquí buscando en mazmorras. Llevo como media hora buscando. No he empezado a grabar porque si no me voy a tirar la vida. A ver qué zona era esta. Esto era mi lagujas, creo. Que os lo comenté en el anterior vídeo. De ir a esta zona para buscar a los élites. A ver más o menos por dónde están. Ah, vale. Tengo que rodear toda esta zona. Por aquí hay un camino. Perfecto. Aquí hay una mazmorra. Si mal no recuerdo. Y... Vale, por aquí se supone que deberíamos poder ir. Así que tengo que dar la vuelta y seguir este camino que hay por aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir el camino sin ningún problema. Y antes de que se me olvide. Hay un vicioso. Hay un vicioso en un sitio que yo no me lo quiero acordarme porque si no os perturbará el alma y la vida. Ese señor os recomiendo. Así de guay. Que le matéis. Sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Lo matáis. Y os ganáis mi respeto. Y después de ganar mi respeto os daré un giveaway. Un español. Un regalito muy bonito. Para todos vosotros. Recordad. Tenéis que matar a ese señor vicioso. Vosotros entráis en mi mente. Urgáis. Después, si saléis vivos, de hurgar en mi mente en ese perturbador sitio que os ahorréis. En mi mente os aviso. Así que... Si entráis, en medio sea vuestra muerte. O no. Tal vez os libréis. Y buscáis el nombre de ese señor. Que no lo puedo decir. No lo puedo decir. Spirit Battle. Madre mía. Que puede tardar esto en buscar más. Como se ha muerto. El susto. Porque ya no lo he pegado. Ahora han pegado mis tentáculos del vacío. Eh... Vamos a seguir el camino. Antes que nada. Eh... Vale. Muy bien. Sí, muy bien. Vale. Recordad que... Sobre estos niveles. De... Estos 54 creo que es. A partir del 15 al 54. Tú vas subiendo. Con más morras. Porque se sube muy rápido. Y se encuentras obviamente. Como veis. No estoy encontrando ninguna. Porque aquí llevo. Como digo. Media hora. Y aquí no he encontrado ninguna. Veamos que me puedo tirar un... Parte de la vida y la otra. Adiós. Y bueno. A ver si no he encontrado más morras. Pues al menos voy leveando por aquí. Y lo subo. Que tú sí que necesitas. Muere. 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 Porque si voy por un nivel por episodio. Me da ya que no lo acabo en la vida. Por eso necesito las más morras. Que ayuda mucho. A su vez me refiero. Mmm. Interesante. Very interesante. A ver. Por aquí vienen. Elites rare. Mmm. ¿Por dónde se subirá? Me interesa. Vamos a ver. Por aquí creo que hay una estrella. Creo que ya puedes. Creo que sí que ya puede llegar. Creo eh. Al menos aparentemente. Parece que hay un caminito que te lleva hasta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es seguir. Buscando la ruta donde están los élites rares. Para así obtener una mayor experiencia. Vamos a ver. Si podemos ir por aquí. Que tiene pinta de que no. Nah. Ah pues sí. Eh. ¿Cómo he hecho el día de arriba? Es mi pregunta. Por este camino no se puede llegar. Y en tema sea pendiente. Por aquí. Hostia que me caigo. Ya la he hecho buena. Seguro que ya no vuelvo. Ah pues sí, sí. Uf. Qué susto me había pedo. Loco. Estamos locos. Ah. Mierda. Se ha quitado un DPS. Me cago. Bueno. A menos te monjean. Que ya. Ya salgo. Pues sí que está la mamorra. Porque aquí está la roca de encuentro. Siempre que veis una roca de encuentro. Normalmente significa. Que no mamorra cerca. Es una pequeña guía. Hay un truquito que estoy. Por si no lo sabíais. Voy a salir. Madre mía. Yo te diré cuando puedes o no. ¿Cómo que lo puedes? ¡Oblígame! A ver. Voy a ir aquí. Infraganti. Ocultín. Mierda, me han visto. Mira que ya. El ocultismo. Me va a fallear para poco. ¿Para qué se puede ir? A ver, a ver. Oh, sí, sí, sí Madre mía, por fin he llegado hasta aquí Vale, voy a intentar pasar de esto como de la mierda Como si no hubiese nada Vale, me da que no puedo pasar Como de la mierda no puedo pasar Pero me lo he querido encontrar el sitio donde se iba Madre mía, no crees que está fácil de ver, eh Para una mente inexperta Este es... Ah, no, este no es rare Este sí que es rare Montefi... Madre mía, me da un nombre de mierda, han puesto el pobre Montefi, tío Montefi, tío, 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 tío Eh, una poti interesante que me dé bastante Salud... Potio calabaza Vamos a ver Vale, esto me viene mejor, sí Sí, 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 sí Que ya me hacía falta cambiar bastante el repertorio de muñequeras Esta es de nivel 14 A menos la otra es de 20, aunque sea una también poquito, pues Algo es algo Vale, ya me he curado de todo Voy a ir directamente a por él Madre mía, que me voy a matar Vale Voy a darme un poquito de salud por si las moscas Perfecto Vamos allá Madre mía, que no puedes hacer eso Tienes que te llaman no puedes o no Mira como sí que puedes Pues sí que has podido hacer eso Mira, y puedes hasta aquí ¿Ves? Has podido estar hasta despojar Luchando O sea, que puedes hacer esto Todavía no puedo hacer eso Esto y mil cosas No me hicieras así, ¿eh? No me hicieras así Vamos a ver ¿Qué bien es? Coño ¿Qué es una liada aquí? No entiendo nada Vale Bueno, bueno Cada uno a su rollo Uy, ahora falta solamente una pequeña barrita Va subiendo al 43, chavales Madre mía, poquito a poco Estamos escarbando puntitos Vale, pero aquí supongo que vayan más rare Madre mía Esto está chupo para ir, la verdad Vapuleador todo en siniestro Se supone que el elite rare está Ah, vale, que estas son cuerdas de mentiras Ah, no, no, sí A ver Sí que funciona Estarán por debajo del agua, supongo Porque por aquí no creo A ver ¿Qué elite más hay? Vale Pues no hay ninguno más aquí, se supone Todos los que marcan son debajo del agua Pues Mira que vamos a ir debajo del agua, ya está Bueno, tal vez Bueno, ¿por dónde llegaremos antes? Aquí parece que hay un caminito Por ahí parece que hay un camino que nos lleve Seguramente no Seguramente no nos lleve Nos lleve a un sitio que es otro La muerte La muerte es el sitio donde nos va a llevar eso La muerte Probablemente Sobre todo si no llego Aquí está el rare Vale, ayer nos... El otro día que fui No estaba Bueno, otro día A ver Otro personaje Pero bueno Oh 23 chavales Mmm, que rico Un super nivel te da Un algo, tío Un orgasmito pequeño Solo faltan dos niveles Para 45 Y entonces ya podremos Mejorarnos Mejorarnos uno Uno de estos talentos A ver Se de sangre Eh... Bueno La verdad es que no sé cuál Me debería subir La verdad es que se de sangre Que sea Instantáneo Me viene muy bien Y que También nos permite curarnos Y que un warrior Se cure Pues es peligroso La verdad Mmm... Vamos a probar si ya puede subir ¿Qué coño? Unos cojones Bueno y como veis Esto para encontrar Mazmorra es Mortal por necesidad Así que en vez de ir A buscar Mazmorra Vamos a buscar Un campo de batalla Terminamos antes Pim, pam, pum Venga, campo de batalla Pim, pam, pum Tararum Venga, venga, venga Fino, fino, filipino Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Eh... Menos de un minuto Se lo pone Tiempo de cola Menos de un minuto Tiempo de espera medio Ocho minutos Ah, bueno Jeje 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 ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Bueno y el vicioso De que lo estoy diciendo Tiene la manía de De firmar el nombre De mi canal Es otro motivo Por el cual Debeis matarlo Porque no dice Estadkerite Dice escarlite A ver Es que en cojones En su sano juicio Dice Es Hostia ¿Qué coño hacen Tos tortugas ahí? ¿Cómo coño han llevado Tres tortugas ahí? Bueno Al lío Abajo He muerto He muerto Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Madre mía ¿Por qué poco no me muero? No sé ni cómo No me he muerto La verdad Sinceramente No lo sé Vale, por aquí se supone Que hay unos cuantos rares Bastante, la verdad M5 Tortuga de agua Dulce limpieza Y el rare está por aquí Según mi atom Que marca todos los rares Que hay Se supone que debería estar por aquí A ver Que tal vez Hay que invocarlo No lo sé Puede estar por aquí Que hay burbujas Si hay burbujas Quiere decir que hay vida Seguro que hay algo ahí Si en esta casita Fijo Voy a ampliar un poquito Mi mapa Es que estoy seguro Que hay algo ahí Aquí hay una mina gigante Que no puedes coger Ah, pues no hay nada No Porque he quedado Como un pringado Pues como veo otros En mi mapa pone eso Que después de o no Eso ya no es mi problema Que quizás también está ahí Ahora que digo Quizás no Yo creo que estará ahí Percebe Oh, miradlo Perfecto Ahí lo tenemos Madre mía 4.000 de experiencia Bueno, y como os digo Esto puede ser una forma Tonta de subir Pero termináis enseguida Entre hacer misiones Y combinarlo Con matar E-Terrares Os podéis sacar Niveles rapidito La verdad Sobre todo haciendo misiones Cuando más rápido Lo sacáis Porque son muchísimas misiones Las que podéis hacer En un momento Y con el bonus De experiencia Con reliquias Pues es Una gozada Subir Experiencia así La verdad Una auténtica gozada Sobre todo ahora Porque las reliquias Las podéis jugar con oro Antes No podías Tenías que usar Puntos que ahora Van a jugar Mazmorras Que tenías que Tirarte como mil Para conseguir una reliquia Y como Que no me daba Mucha ilusión La verdad En su día quizás sí Pero ahora Que puedes pagar con oro Pues es una gran ventaja La verdad Sale todo mucho Hostias Vale Sale todo mucho Más ameno Todavía no puedo Hacer eso ¿Qué coño voy a fallar? Está muerto Ahí está Vale Aquí se supone Que hay otro Se supone Entre comillas Porque no lo veo Mmm De un muerto ¿Dónde está? De un muerto Tempo medio Ocho mil putos Uf No me puedo tirar aquí Buscando Dios mío Eso sí En el siguiente vídeo Me da que solo voy a subir Mazmorra Uah Y a ver Porque ver a un tío Nadar No es que sea muy Entretenido Estoy nadando Vamos a irnos Directamente Al Valle de la Fuerza Y vamos a Teletransportarnos Bueno mejor dicho Vamos a volar Hacia una zona Muy interesante Que tengo por aquí Aptada Vamos a ver Vamos a ver Las misiones Que tenemos Yo también tengo Misiones de todas formas De mazmorras Sí Esta es una mision De mazmorra Tengo muchas que Hay gente que O bien se Sale de la mazmorra Y nos dejan Tirados Que me ha pasado Bastante veces Que somos 5 Y de repente Somos 3 Y entonces No podemos completar La mazmorra Porque no tenemos Suficiente gente Como para conseguir Completarla Correctamente Porque si no Nos matan Si somos solo 3 Normalmente Nos matan A no ser que tengáis Un equipo que solo Tenga relillas Este es un super Chetadismo De la muerte De un mortisimo Pues entonces Normalmente sí Pero Contra es difícil Lo tenéis Vale a ver Eh Para mostrar Misiones Derrota a Gárgara Recibirá 5.000 Experiencia ¿Serio? Pues vamos para allá ¿Qué coño? Carga creo que estaba Donde está el instructor De vuelo Si mal no me acuerdo Si mal no recuerdo Jure que estaba ahí Buah ¿Qué mal estoy hablando? Coño La boca seca Buah Tengo que ver algo Vamos Ay no Qué malas A ver Las mascotas que tengo No sé si he hecho Guardaban la verdad En Vale En lo de Me refiero aquí Vale Sí se me ha guardado Perfecto Pues voy a usar Estas tres que tengo Son tan bonitas todas Pero hay una que Conseguir otro día Con un porcentaje Bajísimo Bajísimo Que es Atentos No sé si atendáis Moquillo desagradable Esta mascota Esta mascota Es súper Complicada De conseguir Si Tener la suerte Como yo Que fui otro día Y en 5 o 10 minutos Lo conseguí Que es Ir No sé si Para lo que Interese A reinos del este Vamos Al pantano De las penas Y en estos Riachuelos Que hay por aquí Aparecerán Unas babosas Que nos sueltan Unas bolsas Con un ratio De un 10% Normalmente Es más alto Los los sueltan Antes Unas bolsitas Que se llaman Bolsa de mucos Cuando tengáis Unas cuantas Ya Yo la abrí Con 10 Bolsas de mucos Que tenía yo En el inventario Con otro personaje Porque esta zona Creo que Tiene nivel 55 Por ahí Aunque ponga Esto 15-20 Desde arriba Que no os confundáis A ver Si queréis Lo muestro 52-54 Como os he dicho Y bueno Nos sueltará Una bolsa de mucos Y dentro Puede estar Esa mascota Esa mascota Nos da Un efecto Al personaje Es que me encanta Que de este efecto Lo voy a mostrar Porque es impresionante ¿Veis? Muestra totalmente verde Hasta con una montona Voladora Todo verde Eso está guapísimo Es algo que es impresionante Y aquí tenemos La mascota Es que es tan bonito Le tengo que poner un nombre Eso sí Nos baja Todas las resistencias En 20 puntos La tontería Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde estaba La señorita Esta? Aquí Ah no Pero si es un tío Llamame Que me ha dejado Me la otra vez Vamos a ver A Nelini No me jodas Que estás ahí De un muerto Venga Toma por culo A ver si Derrota 10 jugadores Mediante encontrar Tuelo Con un equipo De majotas De nuevo 25 Pues Vamos a encontrar Tuelo Lo veo Pues nada En cola Para luchar En majotas Y en cola Para luchar En campo de batalla A ver que termina antes La verdad es que Se sube bastante Con la mascota Tonto Tonto Tienes muchas formas ¿Qué coño? ¿Qué interesas a capturar Mascotas raras? Culebra reina negra ¿Eh? Pum A ver ¿Esto qué es? Eh... ¿Piedra de duelo Impecable de bestia? Mmm... ¿Necesas a distante? ¿Cualquier mascota de duelo? ¿Claridad poco común? Hostia Not bad Creo que nada mal Hotel Bueno, ya no hemos podido subir un nivel En este episodio Porque está siendo bastante Pobre Madre mía De un muerto Pegaros un tiro Por favor Vamos a ver A ver en el próximo vídeo Porque... Así más o menos Dejo una referencia Donde estaremos En el próximo vídeo Mmm... Sí... Voy... Intentaré Por todo lo posible Conseguir entrar Una de estas mamoras Que tengo las misiones Para así completarlas Y aumentar el volume de experiencia Porque lo necesito La verdad Necesito subir ya Al 100 Como este personaje Me encantaría La verdad Poco a poco Pero lo conseguiré Yo estoy seguro Y con vuestro apoyo Siempre se podrá Mmm... Pues nada Lo vamos a dejar aquí En Ogrima Porque no podemos hacer No puedo hacer otra cosa La verdad Yo ya os digo Que he estado más de una hora Buscando Y nada Aquí no tiene ni para atrás Y ahí pregunta también Un compañero de Mandai Tiene el mismo problema Ellos El problema que tienen Es que no encuentran Tanque Madre mía Se les va el DPS A mí también se me da el DPS Yo no encuentro Heal Después sí Después se me va mi tanque A mí también Pero bueno Es lo que tiene Un reino PBB Te puedes tirar más tiempo Te puedes tirar menos Si hay un reino Con menos gente Como este Pues también No pasa nada Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Que deis un buen like Que siempre ayuda Y no os olvidéis Suscribiros al canal Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por verlo Y hasta la próxima Chao